hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legendas drag princess a la gamecube también decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya hemos rescatado a todos los monos nos dirigimos a la sala del jefe y ahí es donde se espera una ética batalla vamos a ver si de casualidad hay alguna hada o necesitaré la ayuda del bucayaya para poder pasar un corazón que necesito guiadas generalmente puede haber hadas porque no me ven nada mal donde se han lanzado cuando lo necesita no parece que no ahora es el momento no es como el trapecio así uno en uno y todo el estilo esta vez es una cadena eso significa que saben lo que es trabajo en equipo ahora sí ya se ha hecho ahora sí vamos a saltar y salto y suelto no no hay hadas no hay razón genial hadas sí hemos capturado no hay nadie que me olvidará la vitalidad cuando me dejen fuera de combate ahora no la necesito así que voy a equipar con un tía china así para espacios ahora abrimos la gran cerradura ahora a mover la puerta y al fin batalla contra el jefe vamos a ver vamos a ver y si ese líquido es bastante veninoso y aquí hay un insecto bomba y aquí hay un insecto bomba vamos a ver y aquí hay un insecto bomba y aquí hay una planta carnívoras las plantas carnívoras y aquí hay un insecto bomba Va para la asita de las sombras Es el monstruo que ha estado corrompiendo el bosque Toma un aperitivo explosivo Espera! Espera! Me alcanzo a rozar Me alcanzo a rozar Me alcanzo a rozar Tiene pinta de sus dedos que atacan y se los puede vencer por una espada pero en el punto débil de una trampa. Se va a esconderse, se ha dicho. Vaya, vaya, aquí está la segunda fase de Babaland. La planta más horrible, no sé cuál es más horrible, o la planta que se comió la llave para liberar al mono, pues, pues está. Aquí hay un morro. ¡Aquí viene el jefe! La ayuda está en camino. ¡Aquí está la ayuda! ¡Vamos! ¡Toma! 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 Bueno, y yo que quería hacer un combo. ¡Toma! 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 queriendo le di a la planta de cinta toma toma y toma rote así sin más bueno lástima que no le pude hacer el golpe de gracia hubiera sido chulo se cae el ojo ese momento ¿sí? 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 ya veo eso era lo que Mirna estaba buscando se supone que un ser de la luz no debería tocarlo ¡sí, sí, sí, qué bien! lo que andaba buscando es justo eso es un fragmento de sombra fundida es lo que el espíritu de luz llamó poder oscuro ¿recuerdas lo que dijo el espíritu sobre cómo podrías cómo podrías salvar el mundo si aprendías a dominar el poder oscuro? ¿era así de fácil? solo esto ya jejeje en total hay tres fragmentos de sombra los demás los deben tener los otros espíritus de luz y con si quieres los otros dos que faltan te enseñaré para qué día en tres sirven venga a reunirlos se ha dicho jejeje venga no pierda más tiempo aquí aún quedan dos me voy a sacar de aquí con el contenedor de corazón que soltó esa cosa ni qué decir tiene y tenemos el contenedor de corazón que aumenta un corazón de vitalidad y recupero el contenedor de corazón ahora son cuatro corazones seguro que no te quejas nada sin hacer quieres salir por supuesto lo que no hemos vencido a papalán hemos recuperado hemos obtenido el primer fragmento de la sombra en teoría el primero vamos a guardar la partida y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo a horario en mi canal y antes de despedirme poder darles a los a 17 nada y martín 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego